Bien, ya está con nosotros en el estudio de CNN Plus en la ciudad de Guayaquil, la flamante, bueno, ya tiene unos días, no por igual, la flamante gobernadora del Guayas, la, hasta hace poco, asambleísta Viviana Bonilla. Viviana, qué gusto verla. ¿Cómo está? Buenas noches, Rodolfo. De vernos donde está allá, ahora estamos aquí, ambos en Guayaquil. En otros espacios. En otros espacios. Bueno, cuénteme, ¿cómo fue el cambio? Bueno, el cambio obviamente fue duro, fue difícil y diferente. Definitivamente la asamblea es otro espacio, otra trinchera en donde se trabaja de forma diferente. La gobernación es otro espacio desde la provincia, más territorial y definitivamente que requiere otro tipo de intervención en donde tengo que estar todos los días al pie de los problemas y tratar de que las políticas públicas se ejecuten en el territorio. Por eso requiere y me demanda mayor tiempo. Pero bueno, ahí vamos. Claro, es que lo otro es ser uno en 324, porque aquí es uno y uno. Sí, uno y otro. Bueno, igual las responsabilidades definitivamente son distintas, pero en todo caso desde ambos espacios uno ayuda a la ciudadanía desde donde está, ¿no? Entonces la gobernación es otro espacio que lo estoy aprovechando y por qué no desde esa trinchera ayudar en lo que más se pueda a los guayacenses. ¿Qué se siente de ser la gobernadora más joven de la historia del Ecuador, del Guayas al menos? Bueno, definitivamente creo yo que el tema de ser mujer y el tema de ser joven es un plus, no debería verselo como nada más. No, yo lo estoy diciendo como plus. Sin embargo, no quiero que mi gestión sea calificado por el tema de ser mujer ni por el hecho de ser joven. Luego de que nosotros cumplamos con lo que nos hemos planteado desde la gobernación, ahí sí demostraremos que los jóvenes y las mujeres de la provincia podemos ser gestores de grandes emprendimientos. Sí, claro, los exámenes solamente tienen nota después que uno entrega la hoja. Así es. Así es. Y la hoja serán las obras o las cosas que se implementen. O las acciones que se realicen desde la gobernación que es lo que espera la ciudadanía. A ver, yo tengo el gusto de conocerla bastante tiempo, hemos compartido además allá. Comisión. Exacto. Cuente, ¿qué proyectos asilos? Deme tres, los que más le gustan, los que más cree que se pueden implementar, los que más huellas pueden dejar. Le doy dos, que son los que hemos puesto desde la gobernación. Duquesa, dele. El plan de seguridad y la excelencia en el servicio público. El plan de seguridad que vamos a implementar desde la provincia tiene que ver con los ejes que desde el gobierno central se han planteado y que hay que ejecutarlos en territorio. ¿Cuáles son esos ejes? Esos ejes son cinco. El primero es el tema de la presencia de la fuerza pública, policía y fuerzas armadas. El segundo es la coordinación con los GATS, gobiernos autónomos descentralizados. Tercero es la participación importantísima de la Asamblea Nacional en la aprobación del Código Penal Integral. Si bien es cierto, no es la solución, es parte de la solución de todos estos ejes. El cuarto es el tema de la justicia, la participación de los jueces y de los fiscales. Pero eso no depende de usted. Por supuesto que no depende, pero es una coordinación que se puede hacer. De hecho, para que la ciudadanía sepa, son parte y miembros del Consejo de Seguridad Provincial y miembros del Consejo de Seguridad a nivel nacional. De nada servirá el esfuerzo de la policía o de las Fuerzas Armadas si no se sabe o no se tiene conocimiento de cuántos casos se han judicializado. Entonces, la participación también de los jueces y fiscales es muy importante. Van cuatro. Y el último es el tema de la rehabilitación social, que no solamente es el tema de infraestructura, que ya se empezó en la ciudad de Guayaquil, sino es el tema de aplicar las políticas públicas dentro de un centro de rehabilitación, que realmente se convierte en un centro en donde su misión sea reinsertar al individuo de la sociedad. Y para esto, pues, han ejecutado políticas, protocolos establecidas también por la ONU, en donde se está transformando ya el proceso de rehabilitación, el cual es muy importante. Esto es en el tema del plan de seguridad. Una cosita, le cuento que de los cinco puntos que hemos mencionado, de largo el más difícil es el quinto. Porque transformar el averno, porque al menos aquí, eso es el averno, en un lugar donde se empiece a tratar de rehabilitar a alguien, ya es como los trabajos de Hércules. Así es, pero Rodolfo, el tema de la rehabilitación, créame que también influye muchísimo en el tema en donde se encuentra el que está detenido, privado de la libertad. El centro, la infraestructura es muy importante, incluso para las personas que acuden a ese lugar. Recordemos que ahí también funciona el centro de detención provisional. Ya se está reconstruyendo, ya se está mejorando, y esto ya es un primer paso. Pero en todo caso, cada uno de los ejes tiene que cumplirse, tiene que coordinarse y tiene que ejecutarse. El otro eje que hemos planteado en mi gestión es buscar la excelencia en el servicio público. Queremos un servicio público no solamente de calidad, sino de calidez. ¿De qué va a servir tantos millones que se han invertido si finalmente el funcionario público no da un buen trato, un buen servicio? El ciudadano que recibe el servicio de una mala manera no va a percibir que existe un cambio. Como cuando usted va a un restaurante, la comida es buena y el solonero es un cretino. Entonces, ¿sabe qué? No regresa más. No regresa más y además que critica y es Vox Populi para que regresen porque el servicio es malo. Radio Vemba lo aniquila. Así es. Entonces, nosotros ya hemos empezado un recorrido sorpresa por varias instituciones, empezando por la ciudad de Guayaquil en el edificio del litoral. Sorpresa. Hemos recorrido institución por institución. Obviamente, hemos encontrado que hay servicios muy buenos, pero hay otros que son todavía deficientes. Y eso es lo importante, interactuar con el ciudadano, preguntarle cómo lo están atendiendo, cuánto tiempo se demoraron en atenderlo, lo trataron bien, lo trataron mal. Y hemos encontrado respuestas positivas y negativas. Estamos también recorriendo los cantones en los temas de los hospitales. Es un tema muy difícil, usted sabe toda la inversión que se ha hecho en salud, pero mucha de la gente que ha conversado conmigo se queja finalmente del trato que recibe por parte del servidor público. Están conscientes que puede haber infraestructura, están conscientes de que hay nuevos insumos hospitalarios, pero finalmente la atención es lo que todavía hay que mejorar. La excelencia es uno de los pilares fundamentales de esta revolución y funcionario público que no esté comprometido con esto no puede formar parte de esta revolución. O sea, no tiene espacio. No es que no tiene espacio, no puede formar. Y esto la ciudadanía lo entiende, lo comprende y además lo exige. Creo que el servicio público debe superar al servicio privado. Es uno de los mitos que tenemos que superar. Bueno, es que es muy simple. Nadie paga impuestos para que lo atiendan bien en la empresa privada, pero en el sector público se supone que de ahí salen los sueldos. Estamos esperando de que el servicio público sea 100% eficaz y estamos empezando en el territorio, en lo que es la provincia. Ojalá se pueda replicar estos planes a nivel nacional. Usted habló de la colaboración con los GATS, la provincia del Guayas, por tamaño y población, básicamente por población. Tiene 25 GATS municipales, cantones, tiene más la prefectura normal. No contemos las juntas parroquiales porque así no termina nunca. O sea que va a tener que consensuar con 26. Bueno, el tema de los GATS no solamente a nivel provincial, es a nivel nacional. Por supuesto que en Guayas es un poco más complicado por el número de cantones, pero para esto se están haciendo y se van a realizar reuniones periódicas en donde podamos conocer cuál ha sido la participación de los gobiernos autónomos descentralizados en la lucha contra la inseguridad. Es decir, recordemos que ellos también tienen un plan. Entonces, de alguna manera que apliquen en cada uno de sus cantones un miniconsejo de seguridad que se vaya aplicando y poder aterrizar la política pública. Es difícil, estamos decididos a hacerlo. Son 25 alcaldes y obviamente de distintas ideologías y distintas procedencias políticas. Y de distintos tamaños los municipios. Y de distintos tamaños. Pero en todo caso coordinaremos, estamos con las puertas abiertas y decididos a trabajar en ese tema. Y además con el prefecto que ya nos hemos reunido. Hemos estado avanzando en algunos puntos. El prefecto del Guayas, por ejemplo, ya está colocando algunas cámaras dentro de algunas estaciones de servicio y peajes de las salidas intercantonales. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Firmar un acuerdo para que el ECU 9-11, que pertenece al Estado, pueda utilizar e interlazarse a estas cámaras y obviamente pueda haber una mejor eficiencia en el gasto y no hacer un gasto doble. Entonces creo que esos pequeños detalles, que probablemente parezcan muy fácil, no se los ha realizado por falta de voluntad política. Además que si usted suma los pequeños detalles, de uno en uno le suman un montón de pequeños detalles. Ya no son pequeños. Así es. Así que ya se reúne con el prefecto. Nos reunimos con el prefecto hace dos semanas. Ya estamos avanzando. Él está ya avanzando en el proceso de firmar el convenio con el Ministerio de Seguridad Interna, de Seguridad Externa. Entonces estamos esperando la respuesta ya para hacer el lanzamiento oficial de esta interconexión. Y en el mismo Consejo de Seguridad que tuvimos, también tuvimos la presencia del Consejo Nacional de Tránsito. ¿Qué es lo que nosotros les dijimos a Tránsito? Les dijimos que pongan patrulleros no solamente durante ciertas horas en el día, sino que estén las 24 horas del día. No solamente porque... Porque los delincuentes no tienen horario. Así es. No solamente porque puede ser una salida para los presuntos ladrones, sino que además ellos pueden por radio estar conectados con la policía y puede ser un control más. De eso se trata. Que cada uno de los ejes cumplan con su función y con su rol, ya que la lucha es integral. Se nos fue el tiempo, Viana. Una pregunta rapidísima. ¿Para cuándo tiene previsto reunirse con el alcalde de Guayaquil, que es el municipio más grande de los 25 GATS? Bueno, nosotros nos vamos a reunir con los 25 alcaldes. Es la intención de la gobernación. No hay una fecha todavía establecida, pero se armará una agenda y obviamente la ciudadanía estará informada del tema. Viana, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Muchas gracias. No le deseo la mejor de las suertes, porque cuando se trabaja, y a mí me consta, le he visto trabajar, la suerte es anecdótica. Estoy seguro que lo va a hacer muy bien. Muchas gracias. No, gracias a usted. Nos vemos mañana. Chao. Seguen en luz. Presento Seguen en luz.